Estamos aquí en la estación Valderas, a un lado de la estación Valderas, ya en la vía del metro. Ahora van a poder observar cómo va a ser el cambio de vía para que Valderas sea una estación terminal de manera provisional en lo que se está haciendo todo el cambio de Valderas hacia Pantitlán. Y aquí pueden ver ustedes cómo es la configuración del metro, que es la barra guía, la pista de rodamiento, los rieles de seguridad, los durmientes, se llaman durmientes, y el balasto, por supuesto. Todo esto se va a cambiar, es decir, todo esto se va a levantar y se va a instalar completamente nuevo, de tal manera que puedan entrar los nuevos trenes con su nuevo sistema de control y se cambie por completo un sistema que ya tiene 53 años. Eso es lo que vamos a realizar desde Valderas hasta Pantitlán a partir del día lunes. Vamos a estar todas las semanas en una visita de obra para que ustedes puedan estar observando cuál es el avance, qué es lo que se está haciendo, cómo va avanzando la obra, de tal manera que en ocho meses podamos terminar esa zona y después podamos entrar ya a la que viene de Valderas hacia Observatorio. Sí, jefa de gobierno, si me permite, vamos a desvestir completamente el túnel, es lo que señalaba la jefa de gobierno, más todas estas charolas llenas de cables, también con mucha antigüedad y que han perdido sus características dieléctricas. Vamos a sustituir la red de contraincendio. Una vez desvestido el túnel, que ya fue revisado por estructuristas, está en muy buenas condiciones estructurales, vamos a hacer algunas rehabilitaciones donde hay algunas filtraciones, donde hay alguna que otra fisura, pero el túnel estructuralmente está en muy buenas condiciones. Desvestimos todo el túnel y comenzamos de nuevo, poner balasto, poner durmientes, pistas de rodamiento, rieles, barras guías. Estamos hablando de 44 mil metros de riel, de material metálico que se van a extraer y se van a sustituir. Y estamos hablando de más de 150 mil metros cúbicos de balasto, es el material pétreo. Se sustituye porque ya está degradado, se va a la planta de reciclamiento de concreto, porque tiene buenísimas características para el concreto, y lo sustituimos por un material nuevo y más resistente. Esa es la intervención, dicho muy brevemente.